Y aquí están todos los supuestos amigos de Toño, intentando a ver si se caen, para grabarlo y subirlo a YouTube. ¿Qué voy a hacer si ya no puedo perder más? Intentaré seguir en pie, aunque no pueda respirar, aunque no pueda respirar. Tantos años han pasado, creo que me queda poco más, y no sé por qué motivo, me quedan fuerzas pa' tirar. Eras tan solo una niña, que no tenías donde caer, de tus besos, tus caricias, qué tonto que fui, como me encapriché. Y aunque no pueda respirar, aunque no pueda respirar, intentaré seguir en pie, aunque no pueda respirar.